Ya, ya tranquila, 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 tranquila ¡Ey, ey, ey! ¿Por dónde está la vaca? Por este lado no hay, por el otro lado ¿Qué le pasó, mamita? ¿Qué le pasó, mamita? ¿Qué le pasó? Ay, mamita, no me ve... ¿Qué le pasó? Hay que jugar con el pibón, Nico, haga fuerza, haga fuerza Tranquila, tranquila, tranquila Arrecuesta, arrecuesta acá Arrecuesta ahí mamita, arrecuesta ahí Arrecuesta acá, acá, levanta, adelante ¡Ya, ya! Haga fuerza ahí Tranquila, tranquila, tranquila Arena hace un momentito muy bien Tranquila, Draene Arrecuesta ahí Arrecuesta acá arrecuesta ahí Arrecuesta ahí, tranquila Ya, tranquila, tranquila Ya, ya, tranquila Con quien vive usted? ¿A dónde vive usted, mamita? A dónde vive usted? ¿A dónde ahí? ¿Con quién vives? Con mi marido Con su marido Ya tranquila ¿Dónde está él? Con la mujer ¿Él está con la mujer? ¿Y usted no es la mujer de él? No, tiene otra Ya tranquila Ya tranquila, tranquila Acá por Ya tranquila, tranquila Reláce un momentico, relaja un poquito Mira si puede llamar a alguien que hay A don Jorge, llame a don Jorge A don Jorge Ya lo llamo, ya lo llamo, espere, espere Ya tranquila Ya tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Haga fuerza No trate de hacer fuerza Perdón, no trate de hacer fuerza Ya me rapió Ya lo llamo, ya lo llamo Espere, le estoy marcando No, no tiene su nombre Por acá es el piso No, no Acá, acá, acá En la orilla del río En la orilla del río Necesitamos ayuda Recuerda acá, recuerda acá No haga tanta fuerza Yo le ayudo Yo le hago ayuda No haga tanta fuerza No haga tanta fuerza No haga tanta fuerza No, recuerda Recuerda un poquito atrás Aquí Ya, ya Tiene un momentico Coloque, coloque Ese que dice Ahí mamita Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Tranquila Recuesta la cabeza para ahí ¿Qué le dijo, Manu? Ya, ya viene Ya viene, ya viene Tranquila, tranquila Tenga las piernas así Tenga las piernas así Ya trae el carro Tenga las piernas así Ya, ya Ya, ya, ya Tranquila mamita Tranquila Ya, ya Ya, ya Ya, ya Tranquila No se respire Respire Tranquila 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 No, no te lo trates de hacer fuerza Mamita Ya, respire 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 Hey 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 Mami Mami Tranquila Tranquila ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? Hey Tranquila 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 Ya viene Ya viene Ya viene el carro Tranquila Ya lo llamé Lo vuelvo a llamar Tranquila Tranquila ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su papá? Ya Tranquila 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 ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su papá? Hey Se le está yendo la bici Responde ¿Qué dijo que el chileo mío no viene? Ya viene Ya viene Yo le dije Ya dejo que ya viene fuya! vea! no hay nadie tranquila 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 hey mi Laine tranquila tranquila de respira tranquila tranquila, tranquila tratte de respirar este, respira Ya, ya, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, ya, tranquila, tranquila Tienes un momentico ahí, tienes un momentico ahí Ya, travesse tranquila ahí Tienes un momentico ahí Ya, que le digo, no re, que le digo, no re Ya venía, pero nada, que llega Allá está la cabeza, vamos, rapidito, vamos, rapidito Ya, tú ahí, gracias Ahí, 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 qué le pude hacer para que de ahí una piscina con los cristales, vamos, y vamos No, no hay nadie Estamos avanzados, que está avanzado, que está avanzado, que está avanzado Especialmente, aca, un minutico Gracias.